Muy buen día mi gente, espero estén muy bien Hoy vamos a grabarles un poquito Vamos a echarle gas a la camioneta Y después iremos a comprar algo Unas calabazas, no parece que vamos a ir a comprar Y nos vemos en un rato Le vamos a echar gas a la A la trocona Para ir a Tewi Así nomás se abre Mete la cabeza Métate Esto se pone así Agarras esto Esto se pone así Y acá está el gas Y después vamos a echarle Yo digo por eso Está bien pues Ya lo vendemos No va Está dormiendo Todavía está dormiendo Dice que no va Vamos a comprar Calabaza Calabaza Calabazas 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 yo no sé de calabaza la de abajo la pelada está bonito y el sabor y el sabor y el sabor la paro con dos no más esas y las que están allá 70 esas dos las vamos a hacer en pencas en pencas ahorita vamos a ver cómo se hace se ve bien buena vamos a cortar la calabaza para hacerla en pencas que puede ser se le quita la semella pues sí pero que se le saque pues con la mano, con cuchara no puede ser traer la cuchara aquí así se se corta y se le saca la la semilla pero no más la semilla no pero hay que sumarle ah yo decía que no más la semilla pero hijo ¿cómo te vamos a echar la semilla? aquí ok ¿por qué lo están cortando en pedacitos? me prefiero me prefiero marchar ¿qué estás haciendo Tachita? poniendo la la lumbre de cazahuate para los moscos para tener uno que no nos coman porque hay demasiado moscos pero que no nos coman hay mucho moscos ojo está saliendo ¿cómo lo está saliendo? bueno bueno me queda buenísima buenísima a que se les antoje para que vean como se hace unas unas pencas de calabaza acá en el rancho maybe ellos las hacen mejor no sé hay gente que la haga mejor o la hagan de otra manera o que se hace así enséñate a hacer que hacer mamá enséñate el maris o el viernes para mí ya está muy viejo si ustedes ya tienen nomás dime cómo nomás dime cómo que dicen Santa Rita Santa Rita Santa Rita bendita que se salga con los muquilleros ese es el conjuro para los que no saben esa es la como la bendición para que salga buena la calabaza creo que cada quien puede tener su vaina pero cada quien tiene su forma una vez de poder Santa Rita que la calabaza no se le queme todita no meta la mano voy a aventarle el machetecio ya se voy de lado híjole está buenísima está verde está verde sí está verde que va a estar verde no sabe ojo ojo qué pulso tienes Jesús ya cuando la estemos cocinando le vamos a seguir grabando para que vean y cuando salga pues la vamos a degustar mira la mitad la mitad la mitad sí esa es otra llegaron más ayudantes pero pusieron los ayudantes en vez de que pensaban se le pone canela se le pone piloncillo y se sigue acomodando en las pencas de calabaza a ver canela es piloncillo ajá también va a llevar azúcar ¿no? sí lleva azúcar y lleva de 4 a 6 clavitos canela no? canela también sí canela y clavos no pasa nada no vayan a hacer de los ginger de los guaraches se pone agua y listo miren nomás y el azúcar y la panela ya está bien ¿ya le echaron? ya ahorita le pongo más se le echa canela y panela y azúcar para que quede bueno y azúcar y pues le vamos a ir mostrando cómo se va cocinando se tapa con plástico y listo ya 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 se pone acá en la lumbre ahí está y ya veremos el resultado más al rato se echa se echa agua del pozo tiene su bomba y ahí le está cachando vamos para allá está caliente ahorita va sí está buena poñas no está triste voy a poner el pozo y estoy acá para lavar los trastes ahí está ahí está viene acá la mangrada donde está el pozo ¿qué? ¿cómo va tu vida? el pozo ahí se le sube una una palanca para que jale agua del pozo y por acá está el pozo Bueno, vamos a ver si ya está la calabaza, ahorita le mostramos, a ver cómo va, yo creo que ya está, le hace falta muy poquitito, 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 ¿qué le hace falta Kari? Vamos a ver, miren nomás, ya casi, ya está, la calabaza, ¿qué le hace falta? ¿A qué? La calabaza, a que le haga un poco más para que se despeje el caramelo, y ya sí, ya está lista, ¿no la vas a destapar? No, el limón, ¿para qué? ¿para agua? No está en el agua, el limoncito para que se despeje, sigue las maduras, sí es mi gente, ya casi está, cuando esté la vamos a desgustar, vamos a ver cómo está, ¿está caliente? Miren nada más, ¿cómo está? Miren nomás, ¿cómo está la calabaza? Pues ahorita viene, vamos a degustarla, bueno, a que se enfríe un poco y ya después la degustamos, a ver, a ver qué tal, ¿para qué? ¿es para qué? ¿es para qué? Pues la calabaza, ¿para qué es? Pues para comer, para probarte y no llenarte, para probar y no llenar, para probar, no para que te llenes totalmente de calabaza, no es para disfrutar, no, pues no, un pedacito, nomás cada uno, ¿qué crees que va? No, dale otra, checada, ahora acá la vas a ver cómo está, ¿ya? Ya, la calabaza es esto, ¿ya? Está listo, está más que lista, listísima, miren nada más, está caliente, está caliente, ¿No? 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 ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues ya. Nada más esperamos que se enfíe un poquito y vamos a comer. ¿De la agua? ¿Así caliente? No. No, pues se enfrió. Agarra, corre que te alcanza. Agarra, corre. Y pues, ya está. Ya, ahorita vamos a esperar un rato. Que se enfríe ya, para comerla. Los mosquitos. ¿Si me quemo? No, te quemo mami. ¿Cómo te vas a quemar? No, es para que los moscos, porque están bien cabrones. ¿Cómo se llama? Están bien bravos. ¿Cuál? Este es un pedazo de casaguate. ¿Eso es el casaguate que se ve allá? El que tiene florecitas blancas. El que tiene flor blanca. Este es un trazo de eso, pero ya seco. Ya está seco y esto sirve para los moscos, para los zancudos. Se llama casaguate. Casaguate es negro, ¿no? Este es casaguate blanco también. Hay que asomarlo. Esa también le gusta de un nariz. Es tomarlo. Es recargante. Es somar, es somar. Que se vayan los moscos. Que se vayan por allí. Y ves Pedro también. La tos y luego tú con los maternos. Pero fíjate que ya no tos. Si usted sabe que se compre usted la miel. Con los moscos. Con los moscos. Con los moscos. Con el limón. Además de hacer calabaza. También hicieron pipián. Pero de pipián de puerco. Yo nunca lo he comido así. Yo lo he comido pero de pollo. ¿Verdad señora? Y este es pipián de puerco. Y lo probé. Sabe buenísimo. Muy bueno, bueno, bueno. ¿Verdad? Es pipián pero de carne de puerco. De coche, de cochino, de marrano. Como le llamen en sus países. Sabe muy bueno. Muy rico. Riquísimo. Está muy bueno. Y es de carne de puerco. Miren nada más. Un pipián. Buenísimo. Provecho, provecho. Todo lo que están comiendo. Ya está. Está buena. Vamos a darles de probar a ellas. Miren nada más. Vean que tienen miel. Vamos a poner cucharas o así nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Sabe la calabaza. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiene? Tres años. ¿Cuánto tiene? Tres años. Si no la van a dejar, si la pueden traer y irse un mes o dos semanas y de vuelta regresarse ya con papeles. O sea, estamos hablando de papeles. Está bien bueno. ¿Está bueno? ¿Cómo hicimos? Está bien dulce. ¿Está bueno? Está bien sabrosa. ¿Cómo hicimos todos? Vamos y venimos. Que no va a venir. Ya arreglando, ya puede venir a la hora que quiera. Claro, todos hicimos lo mismo. Nomás de en cuanto agarramos los papeles y vámonos para México. No, y después ya nos venimos por falta de dinero. Bueno, otra cosa. Ese es otro perro. Primero este. Queremos, si yo tuviera yo, yo voy. Ya cuando tenemos palos para pegar. Mira, mira hermana. Mira, mira hermana. ¿Qué todo está hecho? Muy sabrosa. Nosotros a lo último la estamos comiendo, ¿verdad? La calabarquita. Ya vieron cómo se prepara y muy sabrosa que está. Ya ven. Así la tienen que hacer, si no, no sale buena. ¿Verdad, Carolina? ¿Eh? Pero la tienen que cocinar como la estamos cocinando nosotros. Bueno, ustedes. Pero no había tiempo. Estamos esperando que se bajara el pipián. Ahora sí vamos a comer la calabaza. Está muy buena. Buenísima. Recomendado. Sé que ya saben cómo la hicimos. Más o menos es una receta. Para que la hagan ustedes en su caso. Salve muy buena. Buenísima. Y bueno. Así llegamos a este video. No olviden suscribirse. Den like. Comenten. Activen la campanita para nuevas notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye.